Hola chicos, yo soy Angela Rojos y hoy día vamos a hablar sobre Yo Soy. Si no sabes, es un concurso de canto y imitación y está inspirado de un programa europeo que se llama I Am. Y este año, Raúl Alejandro es el ganador, que es este señor que se llama Barua. Entonces, él ganó este año y estaba viendo una reacción de dos youtubers, se llama Taqueñando y Traplife DM. Y pensé, wow, él se hizo viral, mundial, si alguien de España y Argentina están viendo su voz en este show. Entonces, yo empecé de buscar más cosas sobre esto. Y vi este comentario en el video original que dice, hay que apoyar este talento. Y tiene casi 600 gustas en este comentario. Entonces, hay muchas personas que piensan que Perú falta apoyo. Y hay personas con mucho talento que no tienen apoyo. Entonces, vamos a ver sus temas porque esa persona dice que son muy originales y falta apoyo. Entonces, yo quería compartir su tema original que encontré en su página de Barua. Y vamos a ver si realmente es bueno porque muchas personas dicen que es un muy buen cantante. Pero vamos a ver si él puede hacer temas originales. Si eres nuevo, no olviden de suscribir, por favor, para que puedas ver más videos como este. Por favor, suscríbanse. Muchas gracias. Vamos a verlo. Se llama Barua y esta canción se llama Toma que te doy, que es un poco vulgar. Él está en el malecón. Qué chévere ver personas de Perú, primero. Guau, al principio suena muy profesional, ¿no? Recuerdo que en la escuela no hicimos pana Y hoy después de tanto tiempo me llama Vi que estaba más chula, más linda Guau Tujo que con ese flow me resista ¡Hay talento! ¡Sí hay talento! ¡Te did like a todas tus fotos en el Insta! Digo que sí, 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 le hiciste así que... ¡Toma que te doy un sonido y me lleva al espacio! Me pide rápido y despacio Dime que yo voy a esta aventura a esa baby del gimnasio ¡Todo se ve muy bien, ¿no? Eso es verdadero talento ¡Canta bien! Este video tiene 47 mil vistas Entonces sí tiene vistas Y si él sigue, tal vez él podría ser súper éxito Como es que esa niña se volvió matadora Lo que estaba pensando era que... Baila bien, canta bien Es un natural, ¿no? Me gusta el cambio de ritmo La música es muy buena también Mejor que Fair and Love Shady Tengo que decir Diez millones de veces mejor que Fair and Love Shady Porque de verdad está muy bueno Es muy bueno ¿Qué piensas, chicos? ¿Qué piensas de esta música? Yo sé que algunos de ustedes no gustan el regatón Pero es muy bueno ver talento peruano Y que suena bien y parece bien, ¿no? Parece profesional De verdad me gusta mucho Es una muy buena canción Ah, está en el barranco Esto debe tener más vistas, ¿no? Yo podría ver esto en el trending de YouTube De verdad es buenísimo ¿Por qué no tiene más vistas? Me gusta mucho Es muy bueno Es muy bueno Yo pienso que es muy bueno Buena Qué buena voz tiene Si Paragua está mirando este video Tienes muchísimo talento Y tienes más talento para estar en Yo Soy Podrías estar haciendo cosas mucho más grandes que esto Sigue, por favor Sigue haciendo videos musicales Porque este es el único video musical que vi No sé si hay más Por favor, déjame saber Pero me gustó mucho su música Y creo que tiene mucho potencial Potencial mundial Y con el Illuminati cosa que hacen todos los artistas Yo creo que es muy bueno Y hay muchísimos artistas que no tienen el apoyo que necesitan para estar conocidos mundialmente Y no me gusta que hay artistas de Venezuela y Puerto Rico Pero de Perú hay como Faraón Love Shady Y no hay contra Faraón Love Shady Pero yo creo que hay mucho talento de Perú Que necesitamos compartir más Y es nuestra responsabilidad compartir esas cosas Entonces, sí, hay mucho talento en Perú Muchas gracias por ver este video No olviden de suscribir, por favor Y también pueden seguirme en mi Instagram Que está en la descripción Es Angela Rose Entonces, por favor, síganme en Instagram Y bueno, chicos, nos vemos acá muy pronto Bye Chau! 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 Chau!